Hasta el amanecer Aprovechando que está Ansi hay que hablar por qué Locuchón se fue de vecinos Yo solo digo que Ansi y yo quedamos en un acuerdo ¿Nos vamos a afunar tan temprano? Bueno, hablemos de por qué Mictea también se fue de vecinos Porque la neta, el primer día me quería ir Pero como tú te fuiste, dije, bueno, otro capítulo más Ya, déjate hablar de eso Y hablemos de por qué Suaring aceptó estar en vecinos Por lástima ¡No, vengan! ¡A puta madre! ¿Y si jugamos yo nunca para sacar los trapitos? A huevo Yo nunca he goceado a alguien para no decirle que quiero salir de esa serie Muy directo, ¿no? Pero nunca, ¿eh? No mames Y bueno, yo nunca, nunca me ha caído alguien mal de esta llamada Aunque sea por un momento Ah, bueno, sí Ansi y Mictea han tomado las dos al mismo tiempo Me gustaría saber el por qué No, pero yo tomé por Suaring No, es que yo estaba de mal humor ese día Vamos a decir que tenía como muchos problemas Y entre los sonidos molestos del Garris 12 personas Y lo intenso es que se pusieron Suaring y Lukasta con unos chistes Pues me enojé con ellos y eso Y ya, pero realmente fue algo muy temporal No, no tuve pedo real Bueno, ¿ahora por qué tomaste tu duxo? Me gustaría a mí saber Sí, antes de nada, tipo Si me disculpan, ¿no? Yo quiero saber de Ansi Tipo, me da curiosidad Ah, vale Ah, pues por lo del pedo que tuvimos con Mictea y ya Nos peleamos en un chupi Y no me gustaron las disculpas de ella y ya ¿Cómo? Oye, eso ya no me está gustando Ah, claro, lo que pasó Hubo chupi Pero a veces cuando Ansi bebe mucho Se pica mucho con un tema Y se pica mucho con algo Entonces trataba de cambiar la conversación Todo el mundo trataba de cambiar la conversación Y ella volvía al mismo tema Entonces luego ya se enojó conmigo Porque yo me sentí identificada con lo que ella estaba diciendo Pero yo ya había pasado por ese momento Entonces yo estaba como Oye, pero es que es por esto Oye, es que es por esto Pero bueno, ella estaba bebida Yo no estaba bebida ese día Entonces se entiende Y luego me disculpé Pública y privadamente Pero no fue suficiente para Ansi Está bien Lo bueno que era por encimita Que le iba a decir Mi curiosidad no quería que llegue a esto La verdad yo no sabía No quiero que se peleen No queremos que se peleen No, no, no Eso ya pasó Eso ya pasó No, no No sigue duxo de explicar Por qué Ah, sí ¿Por qué tomaste? ¿Por qué tomaste? Con detalles Bueno Lo explicaré por encima Yo era un día en el que estaba también un poco estresado ¿No? Estaba un poco estresado Y bueno, aquí un personaje que está en la llamada No quiero decir quién, ¿no? Está en la esquina de abajo, derecha Se enojó porque era en Minecraft Ah, ya me acordé Ya me acordé Es una banda bien ratota en un evento de Minecraft, men Y luego sale y la llamada dice Ay, es que no fue mi culpa Fue culpa de los subs Y fue como, amigo Nosotros éramos los líderes Digamos que los subs Nos estaban haciendo caso A lo que nosotros decíamos, digamos Entonces me enojó De que diga Como que le echó la culpa a los subs Y no diga Bueno, sí, la raté, ¿no? Sino que dijo No, fueron los subs, men Entonces, bueno Como estaba estresado Le dije un par de cosas A ver, así Yo nunca, nunca He fumado ¿Y qué pregunta de poronga? Pues ustedes ven No se ve a beber ¿Qué pregunta de poronga? No, yo nunca No, yo no ¿Ah, no? No, nunca Si fumar indirectamente cuenta Pues ahí sí Pero de resto no No, no Yo lo pruebo una vez No, no lo cuenta Yo nunca, nunca He hablado mal De alguien Que está en esta llamada A sus espaldas A la verga Ni lo pensó Cuando me emputé con Nancy Obviamente lo dije, güey Me emputé Ah, bueno Si hablamos Creo que yo Sí, sí O sea, yo sé que ella también lo hizo Pero ese día Es que esa temporada Me enojé con Nancy Y era como Ya, ya Y ya luego nos pasó Y ya Oiga, Suari Duxo También me vieron Güey, es que Un día o con Nancy Fue de Nancy también ¿Qué? ¿Pero por qué todo? A ver, cuente a cuenta No hable mal Solo dije ¿Qué pelotudo es lo que dijo Nancy? O sea, no No hable mal de ella Pero se me hizo Una pelotudo es lo que dijo Es que yo Tenía una sección Llamada Tinder de VTuber Lo hice hace Amigo Hice eso con Siri Hace un año y medio Loco, pero tenía otro nombre ¿No? Entonces Lo volví a hacer Y con VTubers Y de la nada Veo un tweet de Nancy Diciendo Ay, es Raida al corazón de VTubers Y arriba Pero tú no eres la única Que hace Dinámica Yo tengo una Yo nunca, nunca He hecho algo Tan cringe En directo No mames Todos aquí deberían beber Hermano Vivo dando cringe 24-7 Claro que sí Somos streamers Sí, yo creo que sí La verdad Sí Claro, eso es parte De ser streamer Yo nunca, nunca He hablado Mal de la serie Y otro streamer Oh, ya me acordé En Aventura Infinita No, sí Pérense La Mictia dijo No voy a estar Porque es una mierda Uy, sí Ese mensajote No, tampoco así Tampoco así Nada más dejen Mi crítica constructiva Dale, Mictia Te toca Yo nunca he hecho Un hilo en Twitter Funando a alguien No, yo tampoco Yo todos los días Aún Pues nada Aún no pasa Pero mañana Depende de cómo Termine Yo nunca, nunca Le he tirado mierda A vecino No, mentira Ya, ya Ok, vamos a jugar ¿Quién es más probable? ¿Vale? Entender que De este punto Allá Antes de continuar Todos somos amigos Y el día de mañana Vamos a seguir Como empezamos Claro, lo que empieza aquí Se queda aquí Así es, así es Ok ¿Quién es más probable aquí? Se lo funen en Twitter A ver, a la cuenta de tres Busquen su foto Uno Dos Tres Vez Pero porque yo Puto Vickia Hace poco hizo un meme En el listo de la dinámica Que hicimos de Make It Meem Ah, sí Es que sí era bien funable De verdad que sí Entonces por eso A ver, en mi defensa Soy mujer Puedo hacer chistes de feministas Ah, entonces cambio Ahorita cambio mi foto A loco ¿Quién es más probable Que se chapulinea a alguien? Uno Dos Tres No, mames No, mames Dos Cuatro Anzi Anzi bebé Igual Anzi ganó por mayoría ¿Sabes? Hasta ella se votó a sí misma Qué buena foto, ¿no? ¿Quién es más probable de aquí que comience una pelea puñetazos? A la cuenta de tres Uno Dos Tres Dos Tres Mierda Anzi ganó Anzi Yo dije Anzi nada porque escuché por ahí De que en su último chupi estuvo rompiendo su mesa Entonces eso me pareció un poco violento De su parte La verdad Yo digo Anzi también porque yo he visto actitudes muy violentas de ella, ¿sabes? ¿Quién es más probable a hacer algo ridículo por dinero? De esta llamada, obviamente Dos Tres Uno Ya ¿Bari? No Es que no conozco ¿Qué pasa? No voy a salir vestido de maid a hacer retos Sí, ese fue el nivel Ese fue el punto de no retorno, loco A ver, ¿quién es más probable que termine en la cárcel? Tres Dos Uno Uno Ya ¡Uy, empate! ¿Por qué voy a terminar en la cárcel? A mí se me hace que por evadir impuestos No es evasión de impuestos, es que literalmente los impuestos simplemente son bajos ¿Quién es más probable de aquí que tenga un hijo primero? Esto está complicado, ¿no? Para mí está muy fácil Por eso Listo Listo, ya estoy Tres, dos, uno, ya Ya jugamos, yo nunca ¿Un qué prefieres? Sí, ¿qué prefieres? Vale ¿Qué prefieres? ¿Dejar a tu pareja o dejar a lo que te dedicas? Se la echó a ti El amor de tu vida O sea, el amor de tu vida Pobre suave, güey Pobre suave El amor de tu vida o tu trabajo actualmente ¿Qué prefieres dejar el amor de tu vida o trabajo? Ok A ver, a la cuenta de tres Uno Dos Tres ¿Qué es? ¿En serio? Bueno Esas mujeres facturan Y los hombres se evaden ¿Qué prefieres? ¿Ser un streamer estancado en 40 viewers? ¿O ser un streamer súper famoso pero demasiado odiado y demasiado hateado? Tres, dos, uno Uno No mames Es que ¿de qué vas a comer? Sí, ¿de qué vas a comer? Al menos el odio te da comida Espérate, espérate Esto era tener 40 viewers Yo pensé No, yo prefiero tener 40 viewers ¿Qué prefieren? ¿Solamente poder streamear una categoría para siempre? ¿O no volver a hacer colaboración con absolutamente nadie? Categoría Una categoría siempre, no hacer colaboraciones Uno Dos Tres Tres ¿Qué mi tía nos odia? Dice Sí Es que ¿sabes qué es lo que pasa? Que si solo puedes streamar una sola categoría Solo puedes jugar eso con las colaboraciones que hagas Y mucha gente no le va a gustar Y no van a colaborar A ver, puede ser Yuschaty Yuschaty Yo vale Yuschaty Y hacer un montón de chupis ¿Qué prefieren? ¿Ser youtubers o streamers? No mames Eso es fácil Así youtubers y así streamers Sí Es que está fácil Yo la vi y se me fue ¿Saben qué? Hay que hacer Coger, matar o cazar ¡Ay, sí! Ok, buena A ver, Ansi Coger, matar o cazar Con De Magma O Y Shadon ¿Mato Magma? Me casó Con Shadon Y ya Y se coge el death, vaya, ¿no? Ansi se coge el death ¡Mierda, virga! Sí, se coge el death Pues es que estaba difícil Matar o cazar A Mictia Ansi Mari No, no es Sarin Eres un hijo de puta Ok, vale No lo tomaremos personal Vale Mato a Mictia Mierda Dilo, dilo Dilo Que está feo Te caso con Ansi Sí, dinero Y termina Y se besa con Mari Me beso con Mari Yo dije específicamente Ay, bueno, ya Ya Tú, Ansi, ponle a Mari Locochón, Mictia y Ansi Se puso a sí misma Oh Eso está fácil Me va a matar Mato a Ansi Me caso con Loco Y pues ¿Qué queda? Ah, me toca, me toca Duxo, Lucasta Y Logochón A la mierda Ya sabemos La venganza La venganza Ya sabemos a quién mata Verga No sé, güey Está difícil Me caso con Duxo Mato a Lucasta Y me beso a Logochón Ahora tú, tú, Suárez Tú, tú, tú Dejarte Yo, 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 yo Pues ya sabes, ¿no? Ansi, Mictia y Mari Ok, mata a todas Y se coge a mi papá No No No